santo evangelio según san juana capítulos del 18 al 21 historia de la pasión y resurrección de nuestro señor el arresto de jesús cuando terminó de hablar jesús y sus discípulos salieron de allí atravesaron el torrente cedrón y entraron en un huerto que había cerca este lugar era conocido por judas el traidor porque jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos así que judas llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos se dirigió a aquel lugar iban armados y equipados con faroles y antorchas jesús que sabía todo lo que le iba a ocurrir salió a su encuentro y les pregunto a quien buscan ellos contestaron a jesús de nazaret jesús le dijo yo soy judas el traidor estaba allí con ellos en cuanto les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra jesús les preguntó de nuevo a quien buscan volvieron a contestarle a jesús de nazaret jesús le dijo, ya les he dicho que soy yo, por tanto, si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que él mismo había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro, guarda tu espada. ¿Es que no debo beber este cálido amargura que el Padre me ha preparado? Los soldados romanos, con su comandante al frente y la guardia judía, arrestaron a Jesús y le ataron las manos. Acto seguido, lo condujeron a casa de Anás, el cual era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Negación de Pedro. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró, al mismo tiempo que Jesús, en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejaran entrar. Pero la portera preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó, no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y la guardia habían preparado una fogata y estaban en torno a ella calentándose. Pedro estaba también con ellos calentándose. Jesús ante Anás El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús declaró, Yo he hablado siempre en público. He enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído y ellos podrán informarte. Al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaba junto a él, le dio una ofetada diciéndole, ¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jesús le dijo, Si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió con las manos atadas a Caifás, el sumo sacerdote. Nueva negación de Pedro Mientras Simón Pedro estaba junto a la fogata, calentándose, uno le preguntó, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó, diciendo, No, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, El hombre, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le insistió, ¿Cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él. Pedro volvió a negarlo, y en aquel momento cantó el gallo. Proceso ante Pilato Después condujeron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer impureza legal y poder celebrar así la cena de Pascua. Pilato, por su parte, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿De qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron, Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato le dijo, Llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos dijeron, Nosotros no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Así se cumplió la palabra de Jesús, que había anunciado de qué forma iba a morir. Pilato volvió a entrar en su palacio, llamó a Jesús y le interrogó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿Acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes, los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le explicó, Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió, ¿Entonces eres rey? Jesús le respondió, Soy rey como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Y qué es la verdad? Después de decir esto, Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos, Yo no encuentro delito alguno en este hombre, pero como ustedes tienen derecho a que les pongan en libertad un prisionero durante la fiesta de la Pascua, ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Pero ellos seguían gritando, No, a ese no, deja en libertad a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Jesús condenado a muerte Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo y se acercaban a él diciendo, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y le dijo, Miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre. Salió pues Jesús afuera. Llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras, Este es el hombre. Los jefes de los sacerdotes y los guardias al verlo comenzaron a gritar, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él. Los judíos insistieron, Nosotros tenemos una ley y según ella debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo, ¿Te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad tanto para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifiquen? Jesús le respondió, No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Desde ese momento, Pilato intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban, Si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador romano, porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, mandó que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido con el nombre de Enlosado, que en la lengua de los judíos se llama Gábata. Era la víspera de la fiesta de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos comenzaron a gritar, Mátalo, Crucifícalo. Pilato insistió, ¿Cómo voy a crucificar a su rey? Pero los jefes de los sacerdotes contestaron, Nuestro único rey es el emperador romano. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. La crucifixión de Jesús Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombro su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado la Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron, junto con otros dos, uno a cada lado. Uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó a escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque el lugar donde Jesús había sido crucificado que estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron, No escribas el rey de los judíos, sino más bien, este hombre ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, Lo que he escrito, escrito queda. Distribución de los vestidos Los soldados, Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos cuatro partes, uno para cada uno. Dejaron aparte la túnica, como era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Los soldados llegaron a este acuerdo. Es mejor que no la dividamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió este texto de la escritura. Dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica la echaron a suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados. Jesús, su madre y el discípulo amado Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo, a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como suya. La muerte de Jesús Después, Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la escritura, exclamó, Tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La lanzada Como era el día de la preparación de la fiesta de Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que los bajaran de la cruz. Fueron pues los soldados y rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice no le quebrarán ningún hueso. La escritura dice también en otro pasaje mirarán al que traspasaron. La sepultura de Jesús Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí, pues, depositaron a Jesús dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de Pascua. El sepulcro vacío El domingo por la mañana muy temprano antes de salir el sol María Magdalena vino al sepulcro cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada regresó corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y le dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior comprobó que las vendas de lino estaban allí pero no entró. Siguiendo de los pasos llegó Simón Pedro que entró en el sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaban también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús pero no estaba con las vendas sino doblado y colocado aparte. entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. El sepulcro vacío El domingo por la mañana muy temprano antes de salir el sol María Magdalena vino al sepulcro cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada regresó corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y le dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro salieron corriendo los dos juntos pero el otro discípulo se adelantó a Pedro Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro salieron corriendo los dos juntos pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él al asomarse al interior comprobó que las vendas de lino estaban allí pero no entró siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro que entró en el sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí estaba también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús pero no estaba con las vendas sino doblado y colocado aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos María Magdalena los discípulos regresaron a casa María en cambio se quedó allí junto al sepulcro llorando sin dejar de llorar volvió a asomarse al sepulcro entonces vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies los ángeles le preguntaron mujer ¿por qué lloras? ella contestó porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí pero no lo reconoció Jesús le preguntó mujer ¿por qué lloras? ¿a quién estás buscando? ella creyendo que era el jardinero le contestó señor si te lo has llevado tú dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo entonces Jesús le dijo María ella se acercó a él y exclamó en arameo Raboní que quiere decir maestro Jesús le dijo no me retengas porque todavía no he subido a mi padre anda ve y di a mis hermanos que voy a mi padre que es el padre de ustedes a mi Dios que es también su Dios María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció he visto al Señor y les contó lo que Jesús les había dicho y les contó lo que Jesús le había dicho apariciones a los discípulos aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo la paz esté con ustedes y les mostró las manos y el costado los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús le dijo de nuevo la paz esté con ustedes y añadió como el Padre me ha enviado yo también los envío a ustedes sopló sobre ellos y le dijo reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados Dios se los perdonará y a quienes se los retengan Dios se los retendrá Jesús y Tomás Tomás uno del grupo de los doce a quien llamaban el mellizo no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús le dijeron pues los demás discípulos hemos visto al Señor Tomás les contestó si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ellas si no meto mi mano en la herida abierta de su costado no lo creeré ocho días después se encontraban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús estaba también Tomás aunque las puertas estaban cerradas Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo la paz esté con ustedes después 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 dijo a Tomás acerca tu dedo y comprueba mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Tomás contestó Señor mío y Dios mío Jesús le dijo has creído porque me has visto dichosos los que han creído sin haber visto finalidad del evangelio Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan en él vida eterna conclusión misión evangelizadora de la iglesia poco después Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades estaban juntos Simón Pedro Tomás el mellizo Natanael el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos en esto dijo Pedro voy a pescar los otros dijeron vamos contigo salieron juntos y subieron a la barca pero aquella noche no lograron pescar nada al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago pero los discípulos no lo reconocieron Jesús le dijo muchachos han pescado algo ellos contestaron no él le dijo echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro es el Señor al oír Simón Pedro que era el Señor se puso la túnica pues estaba sin ella y se lanzó al agua los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca arrastrando la red llena de peces pues no era mucha la distancia que lo separaba de tierra tan solo unos cien metros al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ella y pan Jesús les dijo traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra la red llena de peces en total eran ciento cincuenta y tres peces grandes y a pesar de ser tantos la red no se rompió Jesús le dijo vengan a comer algo ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque sabían muy bien que era el señor Jesús se acercó tomó el pan en sus manos y lo repartió y lo mismo hizo con los peces esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos Jesús y Pedro después de comer Jesús preguntó a Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos Pedro le contestó si señor tú sabes que te quiero entonces Jesús le dijo apacienta mis corderos Jesús volvió a preguntarle Simón hijo de Juan me amas Pedro respondió si señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida de mis ovejas por tercera vez insistió Jesús Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero entonces Jesús le dijo apacienta mis ovejas te aseguro que cuando eras más joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieres ir Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios después le dijo sígueme Pedro miró alrededor y vio que detrás de ellos venía el otro discípulo al que Jesús tanto amaba el mismo que en la última cena estuvo reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado señor quién es el que te va a entregar cuando Pedro lo vio preguntó a Jesús señor y este que Jesús le contestó si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga de nuevo a ti que tú sígueme estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir sin embargo Jesús no había dicho a Pedro que aquel discípulo no moriría sino si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga de nuevo a ti que fiat fin del evangelio según san juan chau Amén. Amén.